La música ranchera Vamos a hacerle llegar allá sus tarjetas de invitación para adelantar el matrimonio con Marianita. ¿Y eso por qué? Porque la china está embarazada. Exacto. Habla de traición. De manes que se dedican a tomar trago para olvidar. Pero es que la romántica también no le traición. Pero es muy diferente. Es que le va a ser en la camineta. Es el pensado. Aunque el corazón se me paralice Mientras los que cantan música ranchera están resignados con la traición. Los que cantan música romántica están arrodillados pidiendo que los perdonen. Es horrible este o morir de amor. Si la vida casi nos va a dejar. ¿Qué pasó? Lo encontré a Otábol del Monte. ¿Sería por lo de la otra noche? Pero esa noche estuvimos solamente las cuatro. ¿Quién podría venir a buscarlo? Ahí viene. ¿Y cómo fue el robo? Como la cerca la dañaron. Cuando fuimos ya no encontramos nada. Trajeron toda la plata. Si nosotros hubiéramos escuchado otra música seríamos diferentes. Más decentes. Uno cuando la va a pagar tiene que respetar a la familia. ¡Aponso, va al arma! ¡No sé qué ha estado ahí! Comando, comando. ¿Por qué no se está disparando? Me piden un escándalo a usted. Me piden un escándalo a usted. Me piden un escándalo a mí. Yo creo que no. Seríamos los mismos. Pero despistando otra música. Pero despistando otra música. ¡Vamos! No sé si hay un escándalo a mí. ¡No!